Bueno, primero que todo fue una decisión que tomé junto con mi familia. Tuvimos que sacrificar algunas cosas y fue que me decidí, pues nos decidimos a que tenía que partir para el bienestar mío y de mi familia. Emprendí un viaje por Venezuela, pasé por Colombia, Ecuador, Perú, hasta llegar a Arica. En Arica no me querían dejar entrar al país. Yo tenía mi sello, lo que es entrada de Colombia, salida de Colombia, entrada de Ecuador, salida de Ecuador, todo en mi pasaporte. Cuando llego a Arica, con una serie de amigos que me conocí en el transcurso del viaje, y algunos pasaron con las condiciones que no tenían, pues porque lo que estaban pidiendo no lo tenían, pues yo tenía algunas cosas, otras no, no me dejaban pasar. Conseguía, por lo menos me decían lo de la plata, conseguí la plata, el dinero, no me dejaban pasar tampoco. Muchas personas, mucho de lo que intenté, intenté ocho veces. De las ocho veces, pues muchos me dijeron, no, ya no sigas intentando, te devolvió mi jefe. Otro me decía que, que yo iba a hacer para su país, que yo no tenía los requisitos, nada más por la plata. Entonces yo conseguí la plata, me decían que no era por la plata, porque me había devuelto el jefe. Entonces, después una me dijo que no lo siguiera intentando, porque le habían dado la orden que ya no lo dejaran pasar. Muchas cosas, pues muchas trabas que no me dejaban seguir para pasar. Hasta que duré, llegué un martes, y el sábado de la noche tuve que, unos amigos y yo tuvimos que pasar por los caminos ilegales, debido a que, ¿a dónde más ibas? Ya que una amiga me estaba esperando aquí en Chile, que me contacté con ella y me dijo que me iba a ayudar, que me viniera, y no tenía más nadie, pues. No me podía quedar ahí en Arica, viviendo toda la vida, y en Perú no tenía nadie, tenía que seguir, pues. Ahí fue cuando tomé la decisión de seguir y pasar ilegal con unos compañeros. Esto, pasamos, estuvimos caminando, salimos a las once y media de la noche, y llegamos a las cinco de la mañana al terminal de Arica. Y de ahí fui en autobús, pues. Poco a poco, llegué a Santiago, de Santiago llegué, y tuve que llegar aquí a Talca, pues. De ahí mi historia ha sido un poco dura, debido a que no he podido conseguir trabajo por estar ilegal, pues, supuestamente. Y he buscado la manera, me presenté a la PDI, ya tengo varios meses firmando la PDI, mensualmente. Y ahí voy, pues. Poco a poco, viendo Codales el camino para legalizarme en este país, porque quiero legalizarme. Pero no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero ahí estoy, pues, luchando, de verdad, con esta fundación. Quisiera que abriera el camino, pues, abrir el camino como, no tanto como para mí, porque también como para mis hermanos, que también han pasado ilegal por sus cuestiones, por sus cuestiones personales, pues. También quisiera que esta fundación, que es a nivel nacional en Chile, quisiera que nos ayudaran a todos los venezolanos, pues, que estamos irregularmente para legalizarnos y estar estables en este país. Al llegar aquí, lo primero que hice fue llegar con una amiga, la amiga que le comenté, que me ayudó, me ayudó bastante. Ella, tuve que buscar, pues, buscar la manera, conseguí un trabajo vendiendo fruta, y ese trabajo me explotaba. Ya que estaba ilegal, me explotaba. Trabajaba de 8 de la mañana hasta 11, 12 de la noche. Llegaba a la casa, no quedé, así era dormir, y pararme de nuevo al otro día, para todos los días, pues, todos los días igual. Hasta que el señor dijo que era, había bajos, este, por el invierno, no había muchas ventas, entonces tuve que salirme de ahí. Ahí fue duro, tuve que buscar lo que es la calle, vender enas micro, ahorita me desenvuelvo vendiendo enas micro. Y con eso, es que me, con lo poco me he mantenido aquí en Chile, pues, esforzándome, ya vivo solo, me estoy, estoy alquilando, por cosas, pues, ya estoy alquilando, solo, y bueno, poco a poco ahí voy surgiendo, pues. Pero de verdad, para trabajo, en sí, ilegal, no consigo, y si consigo, es una explotación. No voy a decir que todo, pero hay chilenos que son como que, una cultura diferente a la de nosotros. Y por lo menos a mí, en mi trabajo que tengo ahorita, que es la micro, nos ven mal, nos tratan mal, pero, ahí estamos. No, porque hay veces que son como desprecio, pues, son como tratar mal a otra persona, y eso le afecta a uno emocionalmente. Que tengan fuerza, que tengan fuerza y, que tengan valentía para soportar lo que estamos soportando, porque pronto, sé que pronto tengo fe, pues, que vamos a estar bien, y yo lo voy a estar, para todos estar felices. Y que lo quiero mucho. Gracias. Gracias.